Bueno, bienvenidos al otro video del Yamaha. Bueno, para hacer la corta y resumir, lo que vamos a hacer es la segunda parte del video, de la que teníamos que habíamos armado todo el motor y nos quedaba en la parte de arriba. Para los que no conocen más o menos la historia de este motor, ya había explicado en videos anteriores y cualquier cosa se los dejo por ahí, de que este motor estaba más grande, que hasta esta parte de acá era lo original, digámosle, y del cilindro para arriba estaba todo agrandado, va va va. Bien, el pistón lo tenemos pronto acá, mandamos a hacer el pistón de como se necesitaba, está todo torneado, yo le voy a mostrar el pistón viejo, a ver si lo tengo por acá, le tuve que hacer evidentemente lo mismo del pistón y está 173 centímetros cúbicos, 64 milímetros del pistón y trae original 54. Eso, por un lado, para más o menos ir aclarando. Entonces, ¿qué pasa? Como el pistón no es el original de la moto y para hacerlo, llevarlo original, había que comprar un cilindro nuevo y una tapa de cilindro nueva, porque lo habían profundizado. Eso en primera instancia para los que se enganchan recién. Para los que ya son suscriptores, ya vienen recorriendo el camino de llamar. Bueno, a todo esto, lo que tuve que hacer para solucionar el tema de la altura, tuve que mandar hacer una platina. La platina o flange, como le llaman los brasileros, lo que hace, suplementa esta platina de un milímetro y medio, más las dos juntas, son los dos milímetros de que me faltaban. Esta platina la mandé a hacer con muestra de la junta de base de cilindro, ¿verdad? En el final del vídeo, quédense en que yo le saco los detalles, tenía muchos detalles la platina, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a ponerle los aros del pistón y vamos a terminar de armar el motor y vamos a poner la platina. Para los puristas que empiezan, che, oh, el cemento, yo soy uno, ¿verdad? Acá no me queda sí o sí que poner cemento en todo esto, ¿está? Le voy a mostrar la cantidad de cemento que se pone también, no es una locura, porque tengo que tener cuidado con el tema de la lubricación también. Eso sí, a ver, ustedes capaz que no van a hacer este trabajo o no recomendaría hacer este trabajo, pero el tema es que esta es la situación de que me encuentro, no porque yo quise hacerlo, sino porque es lo que tengo que solucionar. Bien, antes de poner silicona de buena calidad, lo que voy a hacer es armar el pistón, es decir, voy a armar los aros, dejar todo pronto como para no dormirme con el tema de la silicona acá, porque no quiero que se me seque. Entonces ya cierro todo, después pongo la cadena de distribución por el costado, pero por lo menos tengo cilindro y tapa apretado. Bien, voy a empezar con eso. Bueno, tengo los aros aquí. Este es el de arriba, que tiene un baño de cromo níquel, y este es negro, ¿verdad? Y los aros, los aros, los aros, ya les digo, acá tiene la marca, ahí se puede ver, ahí tiene la marca que esto indica que va por arriba, y el segundo aro, el segundo aro también tiene una marquita, también tiene una marquita aquí, que tal vez no se vea, se ve ahí, aquí. Bueno, también esto es que va hacia arriba. Y tenemos el rascador de aceite. Bien, entonces lo que hacemos, ponemos el rascador, yo ya puse un seguro ahí. Tenemos la admisión para acá, y vamos a poner los de aceite. Ponemos uno, para los que no, a ver, yo los pongo así, miren esto, los pongo así. No sé, a ver si se ve bien, acá. A ver ahí. Pongo ahí, elevo esta parte. Ahora acomodamos las ranuras. Y tenemos el segundo aro, con la indicación hacia arriba. Y ahora vamos con el otro, lo mismo, la marca hacia arriba. Y ahí ponemos. Ahora vamos a marcar las ranuras donde iría. Vamos hacia el lado de la admisión, el lado de la admisión, que es este, ¿verdad? Yamaha recomienda, o por lo menos en su manual, que la anduve bichando, armar. Una ranura acá, aquí les voy a mostrar. Una ranura aquí. Del primer aro, la del segundo aro acá. Para el lado de la admisión. Y los de aceite, abajo. Es decir, una ranura de aceite. Hacia. No sé si se va a poder ver. Hacia ahí. Y busco la otra ranura, a ver dónde la tengo. Acá. Ahí. Bien. Que nunca coincida con el perno del pistón. Yo lo voy a tratar de hacer acá. Y ya dejarlo medio pronto. Es difícil enfocarle esto, pero bueno. Bueno, resumiendo las cuentas. Los rascadores de aceite, una ranura ahí, otra ahí. Y arriba, cruzado. Sería cada 120 grados, pero bueno. Eso lo dejamos pronto ahí. Listo. Aceite. Vamos a lubricar con un poco de aceite. Lo que es el pistón. Bueno, puse, cambié por estos negros acá. Porque me di cuenta que contrastaba mucho. Entonces se va a ver mejor. Le decía que teníamos los aros armados. Teníamos los de rascador aceite, uno acá. Uno acá, otro acá. Y teníamos los de compresión, uno acá y otro acá. Bien. Lo que voy a hacer primero, voy a hacer lo siguiente. Pongo el pistón acá. La biela, ya tengo el seguro del otro lado. Y me pongo un trapito. Pongo un trapito acá para que no se caiga el segurito. Ahí estos seguritos como son medio complicados. Vamos a tratar de mostrarle ahí lo mejor que pueda. Vamos a quitar la tapa por acá. En el final del video también armo un poco la tapa ahí. Y coloco ahora el segurito. Como les decía, estos seguros son bastante complicaditos. Ahí está, nos aseguramos que calce bien. Teniendo el pistón pronto ahí, lo que hacemos es lo siguiente. Una pequeña cantidad le voy a colocar de silicona en toda la base. Tengo cuidado acá en la parte de la frugía del aceite. Ya les dije por qué pongo silicona. Saben que a mí no me gusta el cemento. Pero acá en este caso necesito sí o sí. Luego que armemos le quitamos el excedente. Bueno, ahí tengo una pequeña capa fina. Y lo que hago, primero pongo esta junta. Opa, que la puse al revés. Ahora sí, primero pongo esa junta. Y ahora lo que hago, le pongo cemento a la platina. Listo, ahora colocamos la platina. La otra junta. Certificamos que esté todo bien. Y en la base del cilindro también ponemos un poco de silicona. Y ahora armamos el cilindro. Esta parte un poco tediosa. Ahí estamos adentro. Listo. Y ahora hacemos calzar bien el cilindro. Vamos a poner la tuerca, a ver si podemos con la tuerca. Bien, y ahí está al borde y no sobresale. Ahora lo que hacemos, ponemos el otro tensor. Tiene una ranurita que va acá y el tensor hacia el lado de adelante. Calza ahí y calza aquí abajo. Bueno, pronto el cilindro ahí, juntita de la tapa del cilindro. Y ponemos la tapa. Y ahora acomodamos y vamos a poner el tema de los tornillos. Bueno, a ver si se puede ver. Se recomienda un poquito de aceite acá. Para darle después lo que es la parte del torque. Ahora ya les digo que me fijo bien el tema del torque. Cuánto era. Ponemos los dos laterales estos de acá. Muy bien. Y ponemos los tornillos de arriba. Y ponemos un poquito de aceite también aquí. Ahora después le ponemos la cadena de instrucción. Son 12. Bueno, aquí tengo 22 Nm. Yo me voy a tener que acomodar esto acá. Lo aprieto y continuamos. Porque lo voy a poner en la morsa para poder apretarlo. Lo que sí, terminamos de apretar estos. Que estos indican 12 Nm. Y lo que es la parte de acá está finalizada. Yo aprieto y ya les muestro. Bueno, ahí lo agarré en la morsa para poder apretarlo. Y ahora lo que voy a hacer, si se ve ahí. Voy a quitar el excedente de silicona. Vieron que es muy poquitito lo que excedió con el apriete y todo. Y ahora le quito el excedente. Retiré bastante el excedente. Luego le voy a retirar todo. Después termino de retirar y se ve bastante prolijo, ¿verdad? Es decir, no queda algo grosero. Bueno, continuamos acá. Vamos a poner la cadena de distribución. Pero antes vamos a sacar la torquita esta. Que nos ayudó para girar el motor. Ahí está. Sacamos acá y ponemos la cadena de distribución. Corremos el tensor. Yo en este caso, porque armé la tapa por la platina y todo eso, por eso saqué la cadena de distribución. Pero hacemos lo siguiente. Mandamos la cadena de distribución por aquí. Y ahí está. Colocamos en sus respectivos dientes. Listo. Certificamos que haya quedado. Tenemos la chaveta más o menos hacia arriba. Que sería el pistón en su punto muerto superior. Igualmente ahora después le sacamos la bujita y certificamos. Y lo que hacemos acá, así se puede ver, vamos a ponerle un destornillador para que no se nos caiga la cadena. Bueno, ahora tenemos la chaveta. Ponemos la chaveta del volante. Y lo que hacemos es, lubricamos un poco aquí. Miren, vamos a estirar un poquito más la cadena. Por las dudas de que se nos salga de ahí. De los engranajes no va a salir, pero por las dudas. Y ponemos en el volante, detrás lleva una arandela. En el volante detrás de la corona de la hembra de arranque lleva una arandela. Ponemos la arandela. Lubricamos también. Y le podemos poner un poquito de aceite. Y guiamos el volante con la chaveta para poder colocarlo. Ahí entró. Muy bien. Y tenemos la arandela. Y su tuerca. Esto lleva 70 newton metros. Bueno, yo lo que pasa es que yo tengo el soporte para que ustedes vean acá. Como la otra vuelta, yo voy a sacar. Voy a apretar en la morsa con el torquímetro. Voy a apretar en la morsa con el torquímetro y continuamos. Bueno, yo ya lo tengo apretado aquí la tapa del encendido. Ponemos las guías. Colocamos la junta. Esta no necesita absolutamente nada, como les dije anteriormente. Acuérdense en que este motor venía medio complicado y tratamos de rescatarlo con los recursos que había. Volverlo a su originalidad acá valía muy caro. Las piezas que necesitábamos casi eran, casi no eran el valor de una moto usada en no muy buenas condiciones para que se den una idea. Entonces, se decidió hacer todo esto. El que está viendo este video por primera vez y no es suscriptor, lo invito a que vea los otros videos. Y de paso, si les sirve esta información, a aquellos que están mirando, los invito a suscribirse. Que con eso es que alimentamos del canal. Y desde ya, muchas gracias a todos los suscritos y a expertos de la mecánica también. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Es decir, tenemos colocado lo que es la junta del encendido. Esto estaría pronto como para poner la tapa del estator. Ponemos la tapa del estator. Bien, ahora reacomodamos el cablecito, que es del neutral, que va ahí. Pero primero vamos a poner los tornillos. Listo. Ahora a ver este cómo era que iba. Tiene pinta de que iba así. Está mordido ahí. Este lo vamos a acomodar bien después. Acá tenemos un philip. Que es para el sensor del punto muerto. Increíblemente no conseguí el retén aún. Bueno, bien. Ahí tenemos pronto esa parte. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a armar la distribución. Vamos a poner el platillo de arriba. ¿Verdad? Que el platillo de arriba va con la muequita. Yo ahora le voy a mostrar la muequita hacia abajo. Acá nos marca un punto para armar la distribución. En la tapa de cilindro hay uno, pero acá hay otro. Hay una confusión acá. Tengan cuidado que hay tres rayas. Marca el avance del encendido. Esas dos rayas. Pero ahí es el punto muerto superior. Lo tenemos que hacer coincidir con la flechita esa. Yo voy a mirar bien. A mi visión, no a la cámara. Estaría yo ahí en punto muerto superior. ¿Verdad? Punto muerto superior, pistón arriba. ¿Verdad? Se dan cuenta que el pistón está arriba. Ustedes giran el volante hacia el lado izquierdo. ¿Verdad? Antihorario. Pasan las dos rayitas y llegan a punto muerto superior. Nos damos cuenta porque el pistón está arriba. Bueno, algo que me olvidé de decirle. Por lo general, ustedes cuando vayan a armar la tapa, siempre el árbol de leva le va a caer con las válvulas cerradas. ¿Verdad? Las válvulas van a estar cerradas. Por lo cual hay una ranurita del árbol de leva que es el encastre de este platillo, ¿verdad? Esto va hacia el lado de adentro así. Este, que le va a caer hacia abajo. Antes de poner esto, antes de poner el tema del punto muerto superior arriba. A ver, es muy difícil que ustedes en el momento que armen una válvula le queda abierta. Por el hecho de decir, bueno, están buscando el punto y una válvula abierta que toque. Es muy difícil que suceda eso. Por lo general, siempre le queda el árbol de leva cerrado. Pero bueno, yo qué sé. Puede haber un caso en particular. Y esto me dicen, che, vos, el árbol de leva... Buah, ahí tiene. Bueno, en el tema es el siguiente. Acá tenemos el punto, ¿verdad? Que tenemos que hacer coincidir con esta rayita. Exactamente. En el momento estamos sin tensor. Tenemos el punto muerto superior abajo, marcado en el volante. Entonces lo que hacemos es... Tenemos la cadena de distribución ahí. Tenemos que tener en cuenta que tenemos el tensor que puede molestar un poco. Pero ponemos... Vamos a hacer así. Agarramos el destornillador. Más o menos en... 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 Cuestión de... De punto ya lo dejamos medio calculado. Y ponemos ahí que enganche algún diente. Vamos a ponerlo así. A ver que enganche algún diente. Ahí está. Y ahí lo que hacemos. Espero que se pueda ver lo mejor posible. Espero que se pueda ver lo mejor posible. Voy a reír el destornillador más largo. Así yo no les tapo con la mano. Opa. Así yo no les tapo con la mano. Ahí está. Y ahí vamos poniendo lo que es la cadena de distribución. También me van a decir... Che, esa cadena no lleva el tipo... Este motor trajo este tipo de cadena. Funcionaba en teoría bien. Fue la misma cadena de distribución. Y por un manual de que tengo. De que estuve revisando. Lleva esta y no la de diente de perro. Como se le conoce. Bueno. Ahí estamos con la distribución corrida. ¿Verdad? Entonces. Certificamos el punto abajo. Y hacemos lo siguiente. Para correr esto. Para guiñarlo a la tapa de cilindro. Hacemos lo siguiente. Hacemos así. Ahí ya corrió. Si vemos que por ejemplo. Si vemos que por ejemplo. Nos falta más o menos un diente o lo que sea. Le damos otro. Bueno. Ahí estamos. ¿Se nota? Después ponemos esto apretado. Después ponemos el tensor. ¿Está? Y ahí vuelve un poquitito para atrás. Pero estamos totalmente a punto. ¿Se entiende? Voy a sacar esto acá. Para que vean. Vamos a sacar el zoom. ¿Ven? ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? En la marca del punto muerto superior. Y arriba. Y arriba. Vamos a ver si se ve mejor así. Y arriba tenemos la rayita coincidiendo con el punto de la tapa. Es medio tedioso esta parte. Capaz como para el espectador. Pero es importante. Y como les digo. Tengo la cámara enfrente acá. Y es horrible andar filmando. De costado así. Es decir. Trabajando de costado para no taparle. Vieron con las manos. Pero bien. La idea es esa. ¿Verdad? Ahí. Calza aquí. Y el punto de la distribución. Estaría completado. Está medio oscuro. Pero se ve. ¿Verdad? A ver. Bien. Su tuerca. Que esta lleva. Me apunte acá. 26 newton metros. Bueno. Ahí acomode un poco. Ahora como les decía. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar una vuelta. Certificando que esté todo bien. Que no tengamos ninguna tranca. Ni nada por el estilo. Bien. Para empezar a abrir. Las válvulas. Hasta llegar. Nuevamente. Al punto. Regulación de válvulas acá. La regulación de válvulas. Vamos por un poquito más acá. La regulación de válvulas acá es. 0.8 para admisión en frío. Y 0.10 en escape. Hay una tolerancia. En esto. Que puede ser. 0.10 en. En admisión. Y 0.15 en escape. Esa es la tolerancia. Pero mejor denle. 0.8 al principio. Admisión. Y 0.10 escape. En frío. Bien. Yo voy a regular las válvulas acá. Y continuamos. Muy bien. Increíblemente no tengo. Compré un kit de juntas. Muy bueno. Que me vinieron con. Con los rincitos. Que ahora vamos a poner los rincitos. De la. De la. De la tapa de distribución. De las tapas de válvulas. Y del carburador. Pero no me vino la juntita. Todo el kit de juntas. Menos la juntita de acá. Y esta la voy a tener que hacer. Ahora la hago. Y ponemos el. El tensor. Bueno. Listas las tapitas. Prontas. Estamos en condiciones de cerrar. De cerrar acá. Les aconsejo. Que no las apreten mucho. Apretenla. Por si después. De que cuando nosotros lo armemos. Yo creo que es 24. A ver. Si. De cuando nosotros después lo armemos. Podamos. Podamos darle una regula de válvulas. Si es necesario. Apreto uno. Apreto el otro. Instalamos. Esta tapa. Le cambio el rincito. También. Instalamos la tapita. Se ve bien ahí. Instalamos la tapita. Con cuidado. De no morder el rincito. Bien. Y le colocamos. Sus dos tornillitos. Ponemos la tapita de infección. La grande y la chiquita. Acuérdense. Que si quieren. Le pueden poner con una monedita. Yo las voy a dejar. Levemente apretadas. Las tapitas. Porque después. Después. Si tengo que regular. Un poquito más las válvulas. O lo que sea. No las tengo que sacar. Vieron que las tapitas están detonadas. Bueno. Aquí tengo la juntita. No es uno de mis mejores trabajos. Pero quedó. Funcional. ¿Verdad? Lo que hacemos. Lo siguiente. Desarmamos. Miren. Esto no se lo saqué. Porque es parte de la junta original. Se lo dejé a propósito ahora. Bueno. Sacamos el tornillo. Y lo que tenemos nosotros. Es un regulador. Nosotros vamos a poner. Vamos a encontrar un paletita. Ahí adentro. Digámosle del regulador. Y ponemos un destornillador. Enroscando. Se comprime el resorte. Para el tensor. Entonces. Lo dejamos comprimido. Digámosle. Con el destornillador. Y colocamos. Colocamos. El. Tensor. Y acá lo que hago. Enrosco los tornillos. Bueno. Certificando eso. Pusimos el tensor ahí. Acá podemos. Vemos que. Tenemos. Opa. Perdón. Tenemos para tensar. No sé. Voy a poner el destornillador más corto. A ver. Si se puede ver. El giro del destornillador. Ah. Entonces. Tenemos un montón. Que el tensor puede trabajar. Y luego de eso. Lo que hacemos. Metemos la. Verjita 10. Que sería. Una especie de tapón. Tiene una arandelita de cobre. Para que no tire aceite. Ahí está. Y damos vuelta a este. Y ponemos el burro. Vamos a dar vuelta. A ver si se ve ahí. Sí. Aprovechamos eso. Para poder colocar. Se acuerdan que había dicho que teníamos los tornillitos acá. Que estos eran de. Burro. Muy bien. Y tenemos el burro de arranque. Colocamos el burro de arranque. Bien. Y bueno amigos. Acá tenemos el motor de Yamaha. 173 centímetros cúbicos. Toda la parte de arriba es atípica. De 125. Está a 173 centímetros cúbicos. Que es lo que quedó finalmente cuando yo lo terminé de rectificar. Ya estaba grande. Pero esa es la cilindrada que quedó. Y bueno. Lo vamos a prender. Vamos a ver cómo quedó. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a prenderlo. Ver que esté todo bien. Tenemos la platina ahí. Acuérdense que ahora en el final del video. Les dejo algunos resumidos que tenía. Y algunas tomas falsas que no salieron. Vamos a prenderlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a sacar este para dar la subida al aceite, que sube por el espárrago, ¿verdad? Gracias por ver el video. Lubrica lo que es la parte de balancines y el aceite vuelve para acá. Y las levas se encargan también de lubricar todo lo que es la parte de balancin, regulador, resorte, todo. Por la, ¿cómo ves? Por la centrífuga, digamos, o por la rotación a su salpicado. Bueno, vamos a ir con el armado. ¡Gracias! 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 Quedó la loca Quedó la loca